¿Ya está grabando? De todos los alegrenes nada más vine yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo mi escuadrón? Todos los camaradas me dejaron morir Nadie Falta de seriedad del escuadrón O sea, no hay compromiso con el deporte Disculpe, se rumora que están en contra del líder ¿Qué puedo opinar? No, pues yo no soy el líder, no hay líder ahí No, mira, no quieres amarrar navajas, Beto No, no quieres amarrar navajas, yo no los casé Eso es lo que se comenta en el argot del paintball No, no, pues ni modo, voy a tener que buscar nuevos aliados Ok, no La verdad, gente que sí se compromete, gente seria Gente que sí quiere venir a jugar Que no le tenga miedo a los pelotazos, ¿verdad? Se dice que está buscando una alianza con el club Mercenarios No, la alianza siempre ha estado La alianza siempre ha estado Aunque tú estés, aunque tú estés, maldito sea, riéndote ¿Eh? No, no, eh, qué bueno Eh, me gusta Me gusta Maldito traficante de la muerte, ve Llega las gochas Maldito traficante de la muerte, ve ¡Gracias!